Una camioneta que se dirigía por la carretera San José de Siza terminó despistándose. El hecho sucedió este viernes por la mañana tras más de ocho horas de copiosa lluvia que deterioró aún más un sector de la vía que se encuentra en malas condiciones. Un gran número de vehículos terminaron atascados impidiendo a los demás pasar de un extremo a otro. El chofer de la unidad que terminó sin estrada intentó usar un desvío para llegar a su destino, pero le fue mal, tal cual se registró en estas siguientes imágenes. Las personas que transitaban por la carretera auxiliaron de inmediato. Pasajeros solo se llevaron un gran susto. Pobladores que transitaban por dicha vía alertaron a sus demás. Más colegas de lo que sucedía. Señores, se acaba de voltear otra camioneta por meterse por ahí por el acceso. No hay pase. Hay que tener cuidado chicos. A ver, Cristo Morado no envíen carros ya creo porque no va a haber pase todo el día. Esto está crítico. Se acaba de voltear una camioneta por venir por acá por un acceso. A ver, evalúen chicos, Cristo Morado ya no envíen carros porque no va a haber pase. Casi paralelamente, otro accidente se registró en la carretera Fernando Belaún de Terrisur, tramo Juanjuito Cache. Pasajeros de vehículo rotero resultaron heridos tras chocar con un trailer. Una ciudadana refirió que la unidad mayor se trasladaba a excesiva velocidad y habría invadido el carril contrario en una línea recta, cerrándoles el paso. Accedente en la carretera marginal kilómetro 10, tramo sur, Cache. Bien, te has roto dicho. Cache, tienes que ser tempero. Usted nomás está en selección, pues nadie más. Sí, están golpeados. Sí, pero... Buenos días, Presidente. Buenos días. ¿Por qué ha sido el motivo, Señor? ¿Qué ha pasado? Este carro nos cierra. Pues aquí este carro está bien tranquilo por esta línea. Ya. Lo invadió es como de siempre estos carros. Y esto del tiempo, estos carros andan hacia velocidad. A velocidad andan a este carro. Gracias. Gracias.